A la gente que está llegando, se le informa que solamente hay que hacer filas a través de los globos, eso es todo. Y el trabajo de todos los pacientes, dependiendo de cómo está el clima, así mismo se van a subir de gentes a los globos. Solamente es eso, hacer filas detrás de los globos una vez dada la indicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!